Éxitoso, 93.9 en la estación que quiere pagar tus cuentas. Nur Camarcos, bueno, a mí no me gustaría salir con una chava como ella. O salir, que me invitara a Nur Camarco a dar el rol por ahí. No creo que me vaya a invitar, ¿verdad? Pero qué bueno. Es que es bien escandalosa. Esto fue lo que dijo de Jacqueline Bracamontes hace unos días cuando pasó todo el rollo del abusador este de William Levy. Cuando pasó lo de... ¿cómo se llama la novela que él hizo con Carla Estrada? Sortilegio y con esta niña, la flaca esta, que le parecía anoréxica. Jacqueline Bracamontes también supuestamente con Jacqueline le pegó los cuernos a la mujer, ¿no? En pocas palabras la llamó de facilita y, bueno, de anoréxica. La prensa fue con el chisme luego, luego con Jacqueline Bracamontes y checa de lo que nos enteramos. Otra faceta más de Nur Camarcos. Ay, yo creo que no, yo creo que me están mintiendo. Yo le mando un beso a ella porque la saludo súper bien, así que a mí se me hace que es mentira lo que dicen, ¿eh? ¡Hipócrita! ¿No que siempre les dice sus verdades a todos? ¿Y tú cuántos compañeros de trabajo tienes de ese tipo? Ay, mira, acaba de pasar uno acá por mi ventana. No se crean. Buenos días, DJ Mr. Works. ¿Cómo estás? A las nueve de la mañana. Entérate qué alcalde, de qué ciudad, en diez años solo ha usado dos pares de zapatos para ir al trabajo. Uy, espero que la economía de esa ciudad esté de lo mejor, digo. ¡Skodo! Un saludo para todos los codos que están atorados en el tráfico. Que levante la mano. Comenzando la autopista 10 dirección al este, a la altura de Overland, el tránsito está bastante pesado. Y es que solo hay un carril abierto debido al accidente de un autobús. No se sabe aún si hay lesionados. Mientras que North Hollywood, autopista 170 norte, a la altura de Sheldon, un auto se volteó y obstruye los dos carriles del lado derecho. Wow, espero que no haya fatalidades por ahí. Un besote, de todos modos, para todos los marros. Les dicen marros, ¿verdad? Estás escuchando Éxitos 93.9.